Hola a todos, antes de comenzar este video quisiera informarles, o sea, este es una recopilación de los videos de mi antiguo canal, podría decir mi primera serie, mi primera gran construcción, no sé por qué hoy decidí abrir, bueno, reactivar mi anterior canal, solo para extraer estos videos, me traen buenos recuerdos, creo que son del 2012, no estoy seguro, luego veré la fecha exactamente. ¿Por qué hago esto? Porque, no sé, es nostalgia y eso, me gustaría compartir esto con ustedes, no sé si muchos conocerán este antiguo canal, solo mis amigos creo que lo conocen, ¿por qué no os tengo los videos originales? Porque estos eran los suby cuando estaban de época, escribí de éxitos y eso, y solo ponía esa música, y bueno, copyright, primero me cancelé el canal por clics inválidos y todos, todas tenían denuncios, y bueno, tener la misma canción, todo, bueno, ya, es un tema aparte, entonces los subiré acá, en total son 18 videos que hice, en un video se usa más de 9, o según la duración, de 9, 9, bueno, al menos esta recopilación tiene 9 videos, con transiciones, y bueno, quisiera dejárselos, la construcción, como dice el nombre, o sea, la construcción que hice de mi colegio, que es la Asaye, mi colegio de la Asaye, en Mariquita, en Perú, que es donde estudio, y creo que esta es una obra, bueno, un proyecto que me tomó tiempo, tiempo, porque cada video es un día que había hecho, y no solo grabar, sino, o sea, encima que está en cámara rápida, son 2 o 3 videos cada uno, pero la construcción es tremendamente dificultuosa, y yo que siempre me emociono con los sistemas de redstone, tomó tiempo, tomó tiempo, y espero que puedan apreciar este trabajo, tengo una serie más de construcción, que sería de mi casa, pero eso ya lo subiré más adelante, cerrar ese canal para siempre, borrar todo, y bueno, ahí esa skin la tengo, porque tenía, era, bueno, soy fan del Reach, y bueno, en ese tiempo era un fanboy ultra rata, y como pueden ver de brazo, es un skin de Skrillex, todos saben, ustedes saben, en los momentos puedo ser ultra fanboy, y bueno, ni más, les dejo con el video, que lo disfruten, espero que valoren esto, y que mis amigos puedan comentar este video, si me gustaría que los comenten, y que me digan si recuerdan nuestros buenos tiempos, ellas también me ayudaron a construir esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!